AMORES PERROS Y que go, a gagagi gago Que te llené cual que gui Cagagi cacao Cagagi cacao Cagagi caguqui Cagagi caguqui Cagagi caga Cagagi cacao Cagagi cacao Yeah A gogogu cagu Cagagi cacao Cagagi caguqui Cagagi caguqui Ese era el pájaro que está de moda, el más famoso de los ex famosos y su gugu gaga